Luego del nombramiento del coronel retirado Ramón Márquez Hernández al frente de la Policía Municipal de Tecate, el sector industrial, comercial y turístico aprobó esta designación, pues aseguran tener confianza en el Ejército Mexicano y la Marina. Al respecto, Luis Vera Martínez, presidente de Canaco, Tecate, expresó que este nombramiento representa una oportunidad más para mejorar las condiciones de inseguridad por las que actualmente atraviesa Tecate y que ha golpeado fuertemente al comercio local. Creo que el hecho de saber que viene del área militar, creo que siempre ha sido honorable el saber que hay funcionarios o directores de seguridad pública que tienen esa formación. Entonces, en general esperamos que pueda desenvolver bien su estrategia, su trabajo, que tenga el apoyo que debe tener por parte de las otras órdenes de gobierno. Es necesario para un buen desarrollo económico, es necesario para un buen desarrollo turístico. Es la violencia y la inseguridad los dos elementos que frenan en gran medida el turismo en cualquier ciudad del mundo. La dirigente de Canirac, Alicia León, manifestó que Tecate se ha visto afectado en los últimos meses por una mala imagen generada por la ola de violencia. El nombramiento del coronel pudiera ser una oportunidad para cambiar las cosas. Realmente que pare toda esta ola de asesinatos y secuestros que está pasando aquí en Tecate, porque pues obviamente no afecta solamente a este sector, es el turismo, a los comercios, pues en sí a todo lo que es el concepto de Tecate Pueblo Mágico. Entonces sí tenemos grandes esperanzas con esta nueva entrada del coronel y pues sí esperamos resultados positivos. Sabemos que esto no es de ya para mañana, pero sí que se empieza a trabajar en la seguridad de todo Tecate. En tanto, el dirigente de los industriales en Tecate, Alejandro Camargo, expresó que la inversión requiere contar con nichos seguros. La Cana Sintra dijo avala cualquier acción de gobierno que vaya tendiente a garantizar esos espacios confiables donde pueda desarrollarse la economía local. Bueno, sabiendo que es una persona que ya trae bastantes años de experiencia, que tiene una escuela o viene de una escuela militarizada, entonces tenemos toda la confianza de que va a manejar y va a contar con estrategias diferentes. Solamente confiamos. Ahora sí que nos unimos y nos ponemos a sus órdenes de qué manera nosotros también podamos apoyar y que de qué manera podamos participar, porque no solamente le tenemos que dejar el trabajo a la seguridad, a seguridad pública, sino que es algo que tenemos que hacer todos nosotros y todos tenemos que poner algo en nuestra parte. Y si ahora como organismo empresarial, como empresario y como ciudadano podemos sumar, con mucho gusto lo vamos a hacer. A decir de las cámaras empresariales y de comercio, esperan poder tener una reunión con el nuevo titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana, a fin de conocer parte de las estrategias de seguridad que habrá de implementar en Tecate. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.